La Ruta por la Vida La Ruta por la Vida Comuníquese con nosotros si usted quiere hacer parte de los Capellanes de Paz Si usted quiere hacer parte también de este maravilloso programa Le agradecemos también a todos los que de una u otra manera Aportaron su granito de arena para que esto fuera posible Mil y mil gracias, Dios les bendiga La Ruta por la Vida